El día de hoy muy sufrido, esa es la verdad, buenas noches a todos, gracias. Pero la verdad es que con mucho orgullo, con mucho orgullo para todos los que estamos acá en esta mesa. Me corresponde a mí, pues, emitir el mensaje, pero esto va más allá de Amelia. Es una institución que se lo merece, lo acabo de decir a sus colegas, le abrió las puertas al fútbol femenino y hoy la vida y el fútbol lo premia. Así que para nosotros es de mucha alegría, muy sufrido el día de hoy, pero si algo tuvimos muy claro es que nunca dejamos de creer, nunca dejamos de creer de que pudiéramos sacarlo, así que felicidades a las jugadoras, que son realmente las actrices principales de este teatro, así que, pues, nada, llegó la tercera a Monterrey. Gracias, Juan Cruz para ABC, por favor. Buenas noches, profe, Juan Cruz para ABC Deportes. Primero que nada, felicidades. En su primer torneo, usted esperaba poder conseguir el campeonato al final de su primera campaña y si me permite una segunda, ¿qué representa para usted tener aquí a todo su cuerpo técnico y cómo la han estado apoyando a lo largo de la temporada? Gracias. Bueno, a ver, el primer día que me tocó sentarme en esta mesa, el objetivo siempre estuvo muy claro, venir a intentar competir, a lograr el campeonato, a intentar llegar a una final, que lamentablemente tenía el club varios campeonatos sin lograrlo, y esto es un pequeño reconocimiento que puedo tener yo con ellos porque, ya lo digo, a mí me corresponde quizás dar la cara, estar aquí al frente, pero hay un grupo de trabajo y aquí falta gente todavía que trabaja día con día, en todas las áreas, prensa, médico, nutrición, físico, técnico, táctico, psicológico, y la verdad es que sin esto, pues, esta estructura, lo que es lo que digo, lo que ha apostado este club, así que yo solamente tengo palabras de agradecimiento con ellos, es lo mínimo que podemos hacer y el día de hoy es, lo dije en la charla, esperemos que este día se vuelva un día especial, un día mágico y así fue. Gracias. Siguiente pregunta aquí con la compañera y después a ella, por favor. Hola, profesora Miriam Villamar, para colaboradoras, felicidades a todos por este campeonato. Yo el viernes le preguntaba cuál era la fortaleza de su equipo para, pues, intentar dar la vuelta después de ese marcador que tuvieron y hoy ya lo consiguen. ¿Qué sigue para Amelia Valverde en Monterrey? Bueno, primero disfrutar hoy, disfrutar y descansar un poquito, pero yo creo que seguir creyendo, seguir trabajando, pasamos de estar en un torneo en un semestre a tener tres el próximo, así que, pues, con un gran amor, yo creo que trabajar con un gran amor, bendecida, y como le digo por hoy, disfrutar, celebrar, porque la verdad es que esta noche mágica no la merecemos todos. Gracias, la compañera de Jundo, por favor. Camila Vélez para el Grupo Caliente. El partido fue bastante cerrado, ¿cuál consideras que fue la clave para que ganaran? Ir siempre al ataque, en esa sí estoy clarísima, y creo que estamos todos, todos los cambios fueron para apostar, ganar, cambiamos de formación tres veces, las habíamos trabajado, y no dejar de creer, sabíamos que en cualquier situación se podía dar el empate en el último suspiro, así que la clave fue esa y el trabajo que hay detrás, las cosas en el fútbol no pasan por casualidad, y bueno, el día de hoy, bendito Dios, nos tocó celebrar. Vamos con la compañera de lado, luego después Mauricio, y terminamos con Alex de este lado, por favor. Yo, ¿verdad? Sí. Buenas noches, Amelia, felicidades, felicidades a todo el equipo. Mi pregunta es, Amelia llegó a este equipo de rayadas, después de una salida de selección un poco complicada, después llegas, primer torneo, debutando, y sale campeona. ¿Qué hizo diferente Amelia con estas rayadas, a diferencia de selección? Bueno, yo creo que disfrutar el momento, como disfruté muchísimo mi etapa en selección, mis 13 años, vine a abrir un nuevo capítulo, a disfrutarlo el día a día, el aquí, el ahora, el intentar dar lo mejor de mí, qué mejor acompañada que con todas esas personas que estoy acá, con mi familia, y la verdad es que lo diferente o lo que hice, es básicamente entender que el fútbol es una etapa de la vida, que no es más que eso, y el día de hoy, pues, bendito sea Dios, me ha regalado muchas cosas, muchas alegrías en selección también, y hoy ni se diga. Hola, buenas noches, felicidades. Mauricio Guajardo, de Estadio Deportes, quisiera preguntar, ¿cuál fue el sentimiento del primer gol, la loza del gol de la América que cae muy temprano? Y también quería preguntar si practicaron la ejecución de penales, porque claramente ejecutaron muy bien los tiros penales. Gracias. Yo creo que fue importante el momento del gol, fue antes del minuto 10, y seguimos creyendo, el mensaje era claro, sabíamos que si caía uno pronto íbamos a estar muy cerca, y así fue, y sí, tuvimos la planificación del tema de los penales, desde el momento en que clasificamos a la final, en los tres, cuatro días de preparación que tuvimos, y bueno, en buena hora que, no solamente que ejecutamos bien, sino que Pamela tuvo una gran noche hasta, perdón. De este lado, ¿cómo estás, Amelia? Hola. Buenas noches, felicidades a todas y a todos. Amelia, si nos pudieras compartir, ¿qué era lo que les decías a tus jugadoras, sobre todo en los minutos finales, antes de que se marcaran lo del penal? Porque me imagino que hay momentos en que lo táctico ya sale sobrando, ¿no? Más en una instancia de ese tipo. Y también preguntarte, ¿cómo ser para que el grupo no se relaje, y vayan por más a partir de allá? Yo sé que están en momentos de festejo, pero para que vayan por el B. Bueno, yo creo que las indicaciones fueron muy claras, ir al frente siempre, a pesar de que existía fatiga, cansancio, siempre estuvimos ahí empujando, tal vez dando las indicaciones de que la pelota fuera un poquito más directa, cambiamos un poquito la manera, pero básicamente las indicaciones fueron estas, y yo creo que ese es un equipo ganador, y siempre va a querer más. Está intínseco en esta institución el querer ir por un bicampeonato, el querer ir a competir en la Summer Cup, en CONCACAF, en lo demás, así que yo creo que el ganar hoy es una motivación para intentar seguir ganando.